hey gente bienvenidos otra vez mi nombre es laura fajardo este es mi journey el día de hoy les voy a enseñar cómo comprar un vídeo comprar un vídeo comprar un vuelo online por la página de united airlines así que sin más ni menos empezamos con este vídeo entonces vamos a abrir la página de united united airlines vamos a entrar le clic aquí este es el tercer vídeo de tutoriales comprando vuelos si no ha visto los dos primeros los links estarán en la cajita de descripción y estarán también por aquí en una tarjetita de bueno no sabe que esa tarjeta tengo una tarjeta se le dicen así tarjeta entonces ya estamos aquí vamos a reservar un vuelo mire si está en inglés en esta parte lo pone en español un vuelo viaje de ida y vuelta ya me sale que es de este santiago por el gps como les dije en el vídeo anterior y vamos hacia el john f kennedy que es el aeropuerto que estamos usando de este el primer vídeo que les enseñe cómo josear un vuelo barato si tampoco lo ha visto ese vídeo le invito a verlo el link que está en la descripción entonces nos vamos en septiembre no nos vamos a ir en julio esto es agosto en julio 26 27 y vamos a regresar en agosto 8 un adulto en economy porque siempre estamos buscando economía estamos llegamos a buscar vuelos si las otras páginas fueron sencilla esta es aún más sencilla esta sí sencilla me la encontré muy sencilla cuántas veces 10 sencilla sencilla ya estamos aquí aquí hay unos avisos reserva ahora con flexibilidad no se cobrará cargos por cambios en el vuelo reserva desde el 31 de julio mire que gana los resultados para new york en ese muestran los resultados para todos los aeropuertos me huele a que el united no va de santiago directo al john f kennedy sino que va de santiago a newark new jersey que está a un paso de nueva york así que debe de tomar eso en cuenta entonces aquí ya vemos que aquí me da las fechas como está todo 513 pues no vamos a ir el mismo día que le puse y aquí me sale la salida sale de santiago a newark hay dos me sale éste a la una de la tarde y éste a las cuatro de la tarde vamos a seleccionar el primero lo seleccioné aquí te dice como si quieres cambiarlo como por ésta que es economy pero tiene otras ventajas entonces no porque cuesta 560 así me con o no me con los clientes 3 y aquí perfecto y ahora sí y ya lo sé le que esté el de regresar solamente está disponible a 513 o sea volviendo el ida y vuelta a 513 volviendo a las ocho de la mañana no hay problema lo seleccionamos usted no puede a las ocho de la mañana mire 668 el día es a las 11 y 15 pero no entonces aquí me dice que si quiero registrarme lo mismo que en las otras páginas no vamos a continuar como invitado y aquí está todo perfecto ya estamos aquí aquí vuelve y me dice si lo quiero cambiar esto de una manera cada quien está joseando su dinero como puede no se dice que se aplican restricciones de la ley por si acaso una de esas restricciones pues a usted le afecta mire por ejemplo que dice la que peja que se lleva a la puerta de embarque incurrirá en un cargo adicional de 25 dólares por manejo en puerta entonces y eso es porque no se permite un equipaje de mano grande si es un equipaje grande que usted lleve va a tener que pagar esos 25 como quiera le conviene más paga esos 25 que 47 dólares por persona pero sigamos adelante aquí ya está lo que uno eligió listo el económico entonces miren entonces mire aquí está el total es de 512 dólares con 45 centavos y vamos aquí abajo y vamos a llenar los datos igual no le voy a dar clic porque van a salir todos mis datos que ya están guardados en el navegador le pone su nombre apellido segundo nombre si aplica y el sufijo que eso si usted tiene un sufijo si usted es pedro carlos tercero entonces su fecha de nacimiento y sexo todo aquí debe de estar completado como está en su pasaporte entonces el correo electrónico recorde poner un correo electrónico válido porque ahí es que le van a enviar su confirmación y todos los datos concerniente al vuelo entonces se damos adelante le damos a continuar y a ver porque yo puse unos datos por ejemplo si entonces aquí está aquí vamos ahora con los asientos lo mismo no vamos a elegir asientos porque los asientos cuestan dinero mire 42 dólares cuesta ese asiento le damos a continuar para efectuar el pago porque no vamos a seleccionar tampoco el asiento de regreso a menos que usted decida reservarlo y aquí ya llegamos al momento más esperado que es el momento de pagar le dice si lo quiere asegurar el viaje le vamos a dar que no pero como les dije en estos tiempos de COVID es bueno asegurarlo porque uno nunca sabe entonces información de pagos el siguiente paso vamos a dar el siguiente paso y me va a abrir de una vez la pestaña para la información de pago vamos a pagarlo todo mira ahí dice en forma mensual vamos a pagarlo todo con tarjeta de débito o crédito recuerde que es en dólares entonces aquí vamos a poner el número de la tarjeta el mes de vencimiento el año de vencimiento códigos de seguridad nombre completo que aparece en la tarjeta la dirección que usted que el dueño de la tarjeta o usted si es el dueño dio en el banco la ciudad no le va a pedir estado porque es réplica dominicana el código postal y aquí vamos a poner el país aquí si sale réplica dominicana entonces seguimos aquí debajo ahí si usted ve que aquí está mal su correo electrónico número de teléfono pues lo arregla y listo aquí están los términos y condiciones y cuando vamos hacia abajo nos da la opción de comprar y ahí listo ahí acabó todo con esta página y ahí ya usted tendría su vuelo reservado eso fue todo por el video de hoy les quiero agradecer muchísimo por ver este video y ver los demás y por haberse suscrito y si no lo ha hecho pues que espera suscríbase el botón es mire de este color rojo está ahí abajo dice suscribirse y hay una campanita en el lado active la campanita para que siga viendo mis videos comparta denle like comente y nos vemos en un próximo video bueno no nos vemos porque no me están viendo siempre recuerde que todos somos diferentes y que el significado del éxito la felicidad está dentro de ustedes hasta un próximo video bye bye tú te va a comer de tu autoridad si está tú ya My son, my love, we waiting for you, my love